En ese sentido la empresa está en su derecho, como cualquier empresa que quiera actuar con respecto a sus pensiones, nosotros estamos muy atentos, esperando mañana a las 7 de la mañana la conferencia de prensa, y a partir de ahí tenemos que esperar a ver cuáles son las acciones y cuál es la decisión que va a tomar la empresa con respecto a si pide o no una conciliación obligatoria. Primero tenemos que ver si ese plan de lucha, hay que ver también que hubo una, digamos, generó un fuerte repudio la forma de acción que se utilizó en términos de la asamblea de lo que fue la semana pasada, si usted mira, Alfredo, el comunicado de prensa llamando a la conferencia de prensa a ver la redundancia, fue antes de que se supiera el tema de las suspensiones. Así que ahora nosotros la verdad estamos esperando un poco eso, ver si establecen un plan de lucha, cómo lo van a hacer, y a partir de ahí cuál es la actitud que toma la empresa. A partir de ahora los gremios van a tener que plantarse frente a un gobierno de Mauricio Macri, y en el caso de su figura, mucho más rígido, mucho más duro en cuanto a la exigencia y no tan flexible como era contra acá. ¿Hay algo de cierto en eso, en ese análisis? No, no, no creo. Jorge le tocó tres años de gobierno en el cual tuvo que llevar adelante un diálogo importante y llevó un diálogo importante con ellos, ha trabajado estos últimos años, se trató de llegar en su momento a un consenso con respecto a lo que podía ser un cambio de normas, de reglas de juego para poder adaptar todo el sistema de relaciones laborales mucho más a los cambios, a dos temas, por un lado los cambios tecnológicos que está viviendo el mundo del empleo y del trabajo, pero por otro lado el grave problema que tiene la economía argentina y que ha generado, si querés, todo este sistema de reglas de juego económicas, no solo laborales, digo, esta forma casi corporativa en la cual se maneja mucho la economía argentina, que tenemos casi 30% de trabajadores en la situación informal, que no tienen o que tienen muy escasos derechos con respecto a los otros. Entonces, creo que ha hecho una gran tarea, como todas tareas que de alguna manera también desgastan el sistema de relaciones porque ha habido muchas idas y vueltas y de alguna manera consideró que en esta nueva etapa que estamos atravesando, saliendo de lo que ha sido esta crisis que hemos vivido, quizás llegó el momento de dar un paso al costado y yo asumo la conducción, pero eso no implica que haya haber un cambio en términos de lo que ha sido el diálogo y el diálogo que vamos a seguir manteniéndolo, digo, nosotros...